Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Perestrónica. Hoy venimos con un tutorial que nos habéis pedido en infinidad de ocasiones en los comentarios. ¿Cómo grabar la pantalla de vuestro móvil? Así que os vamos a traer este pequeño tutorial en el que lo vamos a hacer con la que creemos es la mejor app, la más sencilla, la más fácil y la más rápida de realizarlo. AZ Screen Recorder. No os perdáis el tutorial de cómo grabar la pantalla de vuestro móvil. ¿Para qué podemos necesitar realizar una grabación de la pantalla de nuestro smartphone? Normalmente para realizar diversos videotutoriales o simplemente enseñarle cómo funciona algo a un amigo. Es verdad que existen varias aplicaciones en Google Play para la grabación de la pantalla, aunque vamos a mostraros la que nuestro criterio es la mejor, AZ Screen Recorder. Destaca por su especial simpleza y facilidad de manejo, ya que con un par de clics estaremos grabando nuestra pantalla. En primer lugar, observamos cuatro iconos, grabar, ajustes, tomar captura y salir del app. Así de simple. Nos ha encantado que al pulsar el icono de grabación, desaparece la ventana flotante para empezar con la misma. Es importante que soporte grabación del audio a través del micrófono para poder añadirle nuestra voz al tutorial, además de poder habilitar las marcas de pulsaciones en la pantalla para realizar una explicación más detallada. Una vez hayamos terminado, solo tendremos que detener la grabación y el vídeo quedará almacenado en la memoria interna del dispositivo. Además, nos permitirá compartir ese vídeo con otras personas a través de las aplicaciones que tengamos instaladas, por ejemplo, por WhatsApp, Bluetooth, Dropbox o cualquiera que se os ocurra. No se nos puede olvidar deciros que es totalmente gratuita, aunque si hacemos una pequeña donación, podremos ampliar alguna que otra funcionalidad interesante. Para nosotros es una aplicación imprescindible y no nos cabe duda que os va a encantar. Y bien, ¿qué os ha parecido el tutorial de cómo grabar la pantalla de vuestro móvil con la sencilla aplicación AZ Screen Recorder? Más fácil no podía ser. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así, que le deis un buen like, lo compartáis, os suscribáis al canal y nos sigáis en las redes sociales para estar atentos a más vídeos como este. También pediros que os unáis a nuestro canal de Twitter de ofertas diarias, twitter.com barra es muy barato y al canal de Telegram, telegram.me barra es muy barato. Y sin más, me despido. Hasta una próxima ocasión. ¡Hasta pronto, amigos!